La arquidiócesis de Puebla informó sobre el fallecimiento durante la madrugada de este miércoles de dos sacerdotes a causa de COVID-19, mediante un comunicado detalló que se trata de los presbíteros José Guadalupe Sanguino Fuentes, de 85 años de edad, y Valentín Ramírez Tlaque, de 68 años. Reportó que ambos sacerdotes ya tenían dos semanas internados por afecciones por la pandemia de coronavirus COVID-19, por lo que la arquidiócesis pidió orar por sus familiares y amigos. Por su parte, desde el pasado lunes, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa extendió la suspensión de todas las actividades en sus siete casas del Seminario Palafoxiano-Angelopolitano, hasta el 30 de abril por recomendación de los gobiernos federal y estatal. En el estado suman 36 muertos y registra 291 contagios positivos, y 38 posibles siguen en análisis.